Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal youtube En esta semana vamos a ver como sublimar una media sublimable Aquí tenemos nuestra media, nuestro diseño y nuestra cinta térmica Vamos a ir colocando la cinta térmica sobre la imagen para después fijarlo en la media Vamos a asegurarnos de que quede bien fijada la imagen y no se nos mueva y nos vaya a dar Bien, vamos a asegurarnos también de que nuestra media esté bien estirada Porque si tiene alguna arruga o algo que no hayamos visto, esto puede dificultar la sublimación Fijamos todo con cinta térmica Bien, ahora vamos a iniciar el proceso de sublimación Para sublimar esta media vamos a 190 grados durante 40 segundos Colocamos la primera parte de la media y bajamos nuestra plancha Terminado el proceso vamos a ver que tal el resultado de la primera planchada Ahí pueden ver que tal quedó, miren los colores, todo quedó súper bien Ahora vamos a hacer la otra cara En este caso debemos de empujar un poquito la media hacia atrás Para asegurarnos de que la imagen quede continua Ahí ven los bordes que lo estamos empujando Eso para asegurarnos de que no quede una franja blanca en la división entre una cara y otra Bien, ahí nos aseguramos de que está en la posición correcta Y vamos a dar un planchado por varios segundos para dejar la media fijada, o sea que no se nos mueva el lugar Ahí pueden ver como quedó el pequeño contorno de la otra cara Ahora vamos a fijarnos en esta imagen azul Colocamos la cinta térmica Y procedemos a colocar nuestra media Nos aseguramos de que no se mueva Y ahora procedemos a sublimarla Bajamos nuestra plancha Y terminado el proceso, aquí tenemos el resultado Miren que tal quedó la otra cara Y aquí pueden ver que tal Miren como queda Si quisiéramos arreglarle esa pequeña franja en el medio Podríamos hacer otro planchado para eliminar esa arruga Pero nada chicos, ahí pueden ver como hacer una media sublimable que quede continua Una recomendación sería que en el área de los bordes Tú dejes un color liso O algo que no sea tan importante para cuando vayas a hacer la segunda cara Pues no se corta la imagen o el diseño Y quede mejor Nada chicos, esperamos que este videito les haya gustado Nada chicos, esperamos que este videito les haya gustado Recuerden suscribirse, darle like Dejad en los comentarios que les pareció Que les gustaría en una próxima Hasta luego Gracias